Muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo a una nueva guía para el canal y en esta ocasión va a ser una guía muy especial porque voy a hacer una guía completa del juego Remnant from the Ashes y de su secuela Remnant 2 debido a que ha salido ambos juegos en modo sorpresivo en Game Pass y sé que muchísima gente le va a dar una oportunidad porque son unos juegazos la verdad, todo hay que decirlo son unos juegos super divertidos, muy exigentes y difíciles como su puta madre entonces he decidido subir una guía, ya sabéis que yo tengo un personaje, le he metido mucha caña a este juego de hecho una de las guías más divertidas que subí fue la de cómo conseguir un arma al principio del juego que no grabé con audio fue un vídeo que me hizo mucha gracia y que motivó que subiese tantas guías de Remnant 2 pero ahora voy a hacer una guía de Remnant from the Ashes, una guía desde el principio jugando todo así que voy a empezar, evidentemente voy a empezar un nuevo personaje no voy a... ¿cómo se llama esto? no voy a iniciar con ningún personaje que yo tenga ya a ver, la creación de personajes voy a tardar poquito porque la verdad que me da bastante igual siempre le vamos a ver con un casco así que no hay ningún problema nuevamente yo siempre le pongo a estos personajes el mismo estilo de personaje soy así, ¿sabéis? soy super original con las cosas a ver si encuentro lo que me convenzca, que hay uno que sé que me mola hay uno que me mola bastante, creo que es el 7, sí vale, esto me da igual, las voces, a ver qué voz tiene ¿qué es esto? esta, la de Rick, voy a poner la voz de Rick dificultad normal, vale, hay varios niveles de dificultad está el difícil, el normal y el difícil, o sea, no hay más vamos a jugarlo normal, este es un juego que si lo jugáis en difícil tenéis recompensas exclusivas pero ya os adelanto que Remnant from the Ashes y su secuela un poquito más son juegos complicados, así que si es vuestra primera vez no juguéis en difícil, ¿vale? no me voy a saltar el tutorial para que veáis todo, voy a darle a confirmar y ahora como veis este es mi personaje, este es otro personaje nuevo que tengo pero este es mi personaje básico, así que venga, vamos a darle voy a poner sin conexión y jugar al juego, ¿vale? así vais a ver todo lo que es la historia voy a pasar un poquito por encima de la historia porque quiero que la veáis vosotros es una historia bastante interesante, creo que está muy bien pero es mucho mejor si la disfrutáis por vuestra cuenta ¿qué hacemos cuando ya no hay esperanza? os voy a dejar con la pantalla de inicio que es bastante épica yo mientras voy a configurar algunas cosas eso te tocará descubrirlo epicardo, ¿eh? la verdad es que mola, todo hay que reconocerlo este es el remnant before the asses que se llama ¿vale? es el juego precuela de este está before the asses, front the asses y luego remnant la verdad es que la historia está bastante bien es muy interesante y hay cositas que el juego no te cuenta pero que yo voy a intentar explicaros vale, lo dicho de lore no voy a contar mucho porque el juego es bastante interesante y sobre todo la historia merece mucho la pena la verdad no, eso ya te lo digo yo la tormenta envuelve la torre del dragón como una mortaja ahí tenéis la torre del dragón sí ya veréis, todo esto se explica la verdad que está muy bien yo por suerte eso es yo por suerte en este juego ya me lo he pasado o sea, ya sé lo que pasa perfectamente y sé que fases hay y sobre todo lo más importante os puedo dar una orientación que creo que es muy bueno porque es un juego que no te cuenta mucho al principio pero que merece mucho la pena que le deis una oportunidad bueno, toma por culo y ahora que está en Game Pass pues mucho más la verdad ahora que creo que está gratis podéis darle pero no la esperanza ahí está ahí está a lo épico voy a mirar una cosita me voy a poner porque tengo un poquito tiempo para grabar a ver, no tengo poco tiempo tengo como 40 50 minutos que creo que me da para el primer episodio de largo o sea, porque el tutorial es relativamente raro rápido vamos a ir volados porque aquí nos enseñan en esencia a jugar atacar aquí esto ya es nuestro personaje ya no es cinemática esto es bueno, esto es una cinemática ya me entendéis pero ya pasa a gameplay nos hemos dado una hostia criminal intentando llegar a la torre del dragón y no hemos podido y ahora el juego nos enseña una mecánica muy heredada de los Souls que es el combate cuerpo a cuerpo ¿vale? esta es la la barra de vida del personaje que es la rojito y la barra blanca que es la estamina ¿vale? la estamina la podemos gastar atacando sobre todo si si hacemos ataques pesados se gasta y esto corriendo ¿vale? nos agachamos muy importante vamos a usarlo de agacharnos y ahora pues nos enseñan un poquito lo que es el juego ¿vale? este remnant se ha categorizado muchas veces como Dark Souls con pistolas y creo que es una buena comparación aunque no le hace justicia del todo sangre hierba es una curación nos lo podemos curar vamos a tomarnosla no deberíamos tener mucho problema porque digo tengo un poquito de callo en este juego ya al principio vendréis cagados no vais a venir tan cómodos como yo ni de coña porque hay muchos enemigos y lo dicho es un juego complicadete ¿vale? así que si le si atacáis vais a reventarle a los enemigos cuerpo a cuerpo a ver está guay o sea a mí sinceramente es un juego que me gusta bastante ¿vale? nunca he investigado porque podéis podéis investigar un poquitín no podéis salir por ahí ¿vale? no podéis investigar pero como veis si sprintáis o hacéis cosas perdéis estamina y sobre todo si atacáis cuerpo a cuerpo y rodáis mucho por ejemplo mirad voy a rodar como un loco se gasta ¿vale? combate Souls de toda la vida ahora ya veremos después lo que le dan el toque a este juego que para mí entender son las pistolas intentad atacar todas las puertas este es un consejo que os doy siempre ¿vale? vale esos enemigos os van a tirar unas hachas no pasa nada y ahora le podéis atacar en carrera hay bastantes combos de ataque cuerpo a cuerpo a ver no es la principal fuente de daño pero oye si lo manejáis vais a ahorrar mucha munición que a lo mejor ahora no os dais cuenta pero luego os va a ser muy importante por aquí ya no había nada así que venga es un juego en el que no podemos guardar es estilo Souls totalmente nuestro progreso se guarda ay este es un enemigo muy por culero este hace así y hace uey nuestro progreso se guarda como en hogueras que aquí van a ser cristales rojos así que no hay ningún problema si engancháis bien los ataques podéis matar a dos o tres enemigos a la vez pero lo dicho nuestro progreso se guarda en las hogueras y nos recuperamos vida con una serie de materiales los enemigos si estáis atentos al escenario los vais a ver como veis ahí están arriba colgando como si fuera un murciélago cuidado porque cuando cae puede realizar un ataque que eso os va a engañar mucho así que al loro y esta es una zona que si jugáis a la secuela de remnant os va a sonar ¿vale? ahora que me doy cuenta es la misma me parece bastante guay pero bueno de momento estamos en la primera parte una parte muy buena no sé si hacer la guía de los dos juegos a la vez o empezar un juego cada vez pero me parece me parece curioso la verdad me parece interesante tengo mis dudas si hacer la del remnant front of the ass y luego subir la del remnant 2 e irlos haciendo a la par va a haber escenarios en los que nos comamos spoilers pero bueno vale esto es cinemática que no pasa nada esto es parte del lore y luego personajes distintos que vamos a ver y todo es un tío que ya nos explicarán quienes son todos estos porque de momento estamos matando enemigos y no tenemos ni puta idea de que son bueno este le acaban de meter un navajazo que flipáis ¿estás cagado? tengo un personaje que está cagado ah mira hemos gritado a lo Rick perfecto uno menos wey le pesa el culo ahora a mi personaje ha estado haciendo combos breakers a lo bestia y ahora le pesa el culo perfecto muy bien y evidentemente no lo hemos conseguido a este le han curtido a navajazos ¿vale? no pasa nada porque realmente a ver es un personaje importante en la historia pero tampoco es que nos vaya a cambiar el destino final es decir no está mal no está nada mal pero bueno más enemigos como veis hay un cojón y medio de enemigos este es el tipo de enemigo básico ¿vale? os lo adelanto ya esos también pequeñitos ya los veréis y ahora salimos a darlo todo bueno evidentemente pillamos porque claro estamos cobrando estamos cobrando todo hay que decirlo ¿vale? es una lucha a la desesperada vamos a acabar igual que nuestro colega o tal vez no bueno ahora nos dicen ¡hey! por fin has despertado fijaros no me digáis que no todo va a salir bien tenemos compañía todo va a salir bien estos nos han rescatado hemos tenido más suerte que el otro y esta es ya primera pantallita de carga lo dicho tengo mis dudas de si grabar las dos series a la vez decídmelo en los comentarios porque por mí no tengo ningún problema lo mismo lo vais a flipar si veis los dos juegos a la vez así que creo que voy a hacer uno y luego el otro y esta guía pues me ha dado por grabarla porque sé que va a haber mucha gente que le va a dar una oportunidad a Remnant es un juego que ha tenido su nicho de jugadores pero ahora va a pegar un puntazo hey te has despertado si que tal me falla la memoria este es quien yo creo que es hola William que tal chavalote William le llamo yo William por la cara tu quien eres Wallace casi me ha ido de un pelo como he llegado hasta aquí me parece fantástico quien es Mark lo siento luego ya nos entraremos que Mark era el hermano de este la comandante dijo que fueses a verla cuando te despertases está en la sala tras el vestíbulo vale ella te buscará un sitio todos tienen su sitio si bueno pues vamos a vamos a hablar con la comandante ahí está primera cosita que tenemos aquí hay una pieza de lore si la queréis ver pues hay un montón de información es muy bueno muy buena información y os va a contar un poco como está el mundo vale este es un juego de una temática post apocalíptica como podéis imaginar esos enemigos no son nada normal en el que hay una esto es importantísimo que vayáis rompiendo las cajas todo lo que veáis en el que hay una especie de plaga una especie de entidad que es la raíz que quiere destruir el mundo básicamente así a efectos prácticos y el origen de esa raíz y sobre todo la conexión creo que está muy bien así que vamos a ir vamos a tirar lo he dicho al principio ir rompiendo todas estas cajas porque van a tener chatarra la chatarra es la moneda del juego y nosotros tenemos que ir ahí vale a donde parpadea la luz roja así que no hay ningún problema venga vamos corriendo sin prisa pero sin pausa aquí está hola comandante ¿qué tal chata? estás lo comandante Ford si no me falla la memoria vaya vaya has despertado si soy así yo puedo despertarme cuando quiera supiste luchar bien ahí fuera tras las puertas si el doblaje de este juego la verdad que está muy bien ¿tú quién eres? soy la comandante Ford y esta es mi base y tú amigo eres un invitado inesperado si lo sé es mi trabajo averiguar qué tipo de gente meto en la base 13 la base 13 hacía semanas que no veíamos ningún alma viviente en esa orilla o me dices qué es lo que estabas haciendo allí o te dejo a merced de la raíz tengo que cruzar las aguas para llegar a la torre de esa isla hace mucho tiempo que nadie pone el pie en esa torre aunque con esta tormenta nunca conseguirás llegar allí lo cierto es que la base está aislada después de meterte tuvimos que bloquear las puertas la raíz está por todas partes la raíz ese es el enemigo que tenemos que combatir ahora que estás aquí tengo una idea bueno las ideas siempre están bien ¿quieres largarte? pues antes harás algo por nosotros venga vas a ser buena gente ¿qué puedo hacer? la tormenta y utilizo el reactor con electricidad suficiente quizá podríamos activar otra forma de salir ¿dónde está el reactor? el reactor está en el sótano inferior hay una escalera que te lleva allí vale parece fácil la palabra hace unos días perdimos a un hombre allí abajo sospecho que la raíz ha logrado entrar el te da tu espada me temo que tus puños nos tú haces esto por nosotros y yo te garantizo que saldrás de aquí muy bien perfecto encuentra el nivel inferior el reactor inferior en la base 13 lo he dicho romped todo porque cuanta más chatarra más felicidad me lo vais a agradecer después creedme ¿vale? esto no sé si se puede romper la verdad la violencia siempre es una mecánica importante vamos a bajar por aquí y esas cajitas del fondo nos están esperando tenemos que ir por aquí bueno no tenemos que ir por el otro lado justo ¿vale? y esto ¿por qué lo vamos a romper? porque cada vez que reseteemos la zona estas cajas reaparecen ¿vale? entonces nos interesa que cuantas más cajas rompamos mejor aquí también hay aquí hay un montón de ellos esto lo podéis saltar es un proceso que lo podéis saltar pero vuestras primeras compras me van a agradecer que hagáis esto yo además en su momento me compré este juego de lanzamiento me lo compré en el 2017 o sea que yo ya venía un poquito curado de espantos de lo que tenía que hacer y no obstante aún así me sigue sorprendiendo la verdad este juego tiene tantas variaciones que mola un montón rompemos todo he venido buscando esto y aparte que estaba haciendo un poquito de tiempo porque ya tenemos que hablar con Rix uy esto no puede ser perfecto vamos a abrirlo así también y vamos a hablar con Rix venga que es este tío que nos va a contar algo lo sé tío pero soy así tengo que tratar de esa puerta tengo que bajar las escaleras muy bien me parece fantástico vale bueno pues a ver si no me falla la memoria tenemos que bajar y tenemos que bajar a lo bruto y sobre todo vamos a bajar sin armas así que bueno vamos a matar a Raiz a puñetazos lo veo adecuado la verdad nuestro nivel es este ya os lo digo yo no bajéis más no vais a poder ver nada aquí está tenemos que hablar con esta chica hola quien era esta ya no me acuerdo tío o sea me acuerdo me acuerdo de quien es pero no del nombre que tal chata parece que no hay nadie más tú no eres de por aquí Ace eso es estoy buscando el reactor activa esta radiquia no luego para empezar si hay que posar un botón podría mostrar alguna posibilidad eso es eso es lo que yo quería vale selecciona tu arquetipo estos son los tres tipos de personajes que nos podemos hacer el cazador que nos nos va a ayudar bastante el cazador sobre todo a jugar por lo menos al principio del juego va a ser bastante interesante porque vamos a tener combate a larga precisión tiene un francotirador que hace cojón y medio de daño un revólver de repetición que está muy bien va a pegar esos disparos rápidos y una versátil espada reciclada su modificador marca al cazador marca a los enemigos lo que permite tanto al cazador como a sus compañeros verlos a través de las paredes muy útil su juego es en cooperativo y aumenta la probabilidad de golpes críticos contra los objetivos marcados el chatarrero este tiene una escopeta que está rotísima el revólver el revólver de repetición perdonadme y el martillo reciclado este está cerquita de los enemigos y pega escopetazos que da gusto vale con el modificador calentón prende fuego a la munición con la posibilidad de incinerar al enemigo es el mejor modificador del early game hasta casi el final del juego aquí le tenéis calentón y el que nos vamos a coger nosotros ex seguidor de la secta ¿por qué? está especializado en apoyo y en combate a media distancia armado con la potente escopeta de cañón doble que hace bastante daño y el revólver de repetición resistente y la letal hacha reciclada el ex seguidor de la secta controla la media distancia con increíbles detonaciones su modificador aura del sanador genera una zona de curación que restablece gradualmente la salud de tus compañeros y esto está rotísimo ¿vale? este es el mejor arquetipo de personaje para empezar el juego aquí le tenéis el ex seguidor de la secta poder curarte de gratis cuando te dé la gana está ultra roto no os imaginéis lo roto que está ¿vale? ¿por qué? en la escopeta en la escopeta o lo tenemos que esquivar aquí bueno no sé ¿qué más da? en la escopeta esta escopeta hace muchísimo daño 102 solo que es de 2 disparos no está nada mal y luego el revólver que hace mucho daño también ¿vale? con el triángulo cambiamos de arma y luego el revólver de repetición vamos a intentar hacer mucho daño este hacha me gusta mucho más porque el ataque el ataque cuerpo a cuerpo es muy rápido mucho más que a puñetazos y encima hace dañito ya lo veréis vamos a activar el reactor porque si no vais no se va a callar nunca mi consejo es que en esta parte vayáis sobre todo con el con el reactor uy ya no sé lo que digo y vayáis con el revólver porque hace daño y vais a poder matar a muchos enemigos se va a liar parda aquí se va a liar pardísima mi recomendación es que si os da un poquito de palo vayáis con Ace ¿vale? intentad apuntar a la cabeza y vais a tener mucho daño si vais por vuestra cuenta lo más probable es que muráis si vais con Ace ella va a hacer mucho daño también y se los va a cargar como estáis viendo lo único que tenéis que vigilar son los que vengan por arriba o este que os viene por la espalda y como digo la escopeta hace hace pupita ¿vale? mi recomendación es que vayáis pegando un tiro y recargando si vais con la escopeta si vais con el revólver podéis ir un poquito más tranquilos ¿vale? hacen mucho daño las armas están bastante bien balanceadas por eso me flipa el ex seguidor de la secta porque fijaros el daño que hago intentad apuntar siempre a la cabeza nos van a dejar dos tipos de paquetes los enemigos la munición vamos los paquetes blancos son munición del arma del arma secundaria y los paquetes rojos del arma principal ¿vale? perfecto no os preocupéis porque este revólver no nos va a durar mucho lo vamos a cambiar enseguida porque merece muchísimo la pena conseguir el arma que podéis obtener al principio del juego que además si vistes mi guía de remnant 2 es un arma que os va a sonar bastante lo dicho vamos muy bien a ver también te digo que me he pasado este juego ya unas cuantas veces entonces a lo mejor algo ayuda si lo sé lo sé premia mucho en este juego tener puntería y si no queréis tener puntería pues a hostia limpia ¿vale? tampoco pasa nada vamos a dar por eso mola mucho el ex seguidor de la secta la escopeta de doble cañón hace muchísima pupita y luego encima lo de la habilidad de curaros os va a ahorrar muchísimos disgustos creedme es importantísimo que manejéis también las hitbox es decir las cajas de impacto de los personajes y los ataques sobre todo asómate guapo eso es ahí perfecto es importantísimo que las manejéis porque parece que no pero se notan un montón están bastante puliditas este es un enemigo especial le reventamos y ahí había un elemento importante bueno ahí se queda sin balas pero por suerte estamos nosotros para salvarle el orto ahí espalda contra espalda parece esto army of two esta es una escena muy epicarda la verdad pero tampoco os preocupéis muy bien hemos matado a todos los miembros de la raíz y ya hemos completado este es el tutorial vale esto es lo que os hace el juego para iniciar el tutorial eso es Ford hizo muy bien enviante esa es la comandante especial por saber luchar muy bien vale que vamos a conseguir esto esto es importantísimo estos son materiales de mejora cristal de lumenita y chatarra vale estos son igual que los souls materiales para mejorar nuestras armas y armaduras que en este juego se puede mejorar en la secuela pero en este si aquí no hay gran cosa es decir si queréis echar un ojo porque os llama la atención la invitación está muy bien pero aquí no hay nada ya os lo garantizo yo que no hay nada así que vamos a volver y ahora si que si tenemos bastantes materiales como vemos los materiales que tenemos en inventario vale volvemos aquí tenemos a ver rasgos eso también es muy importante vale perfecto tenemos bastantes materiales creo que me va a dar para configurarme al personaje como me gusta al principio de cada partida aquí está eso si que es verdad hola Reggie que tal este es un tío que este es el mercader mi misión es más importante que los riesgos el presidente llega a esa pequeña isla cuando hay demasiada si queremos que no necesite nada pero hay que ayudar vas a salvar el mundo lo intentaré me gusta el humilde perfecto esto es para ti corazón del dragón esto es la curación del juego un viejo amigo me dijo que esta pequeña baratija podía mantener a raya la muerte por un tiempo por otro tesoro por otros viajes de todos pero aquella piedra de allí es gratis algo de suerte de ella gracias por tu ayuda el comandante sabe mucho más de la isla el fundador de la base 13 utiliza el corazón del dragón para cobrar la vida lo dicho los estus vale el corazón lo puedes aumentar vamos a poder aumentar la curación pero por lo menos fijaros le damos y pum y nos curamos tampoco es que sea muy raro vale como digo no se habrán regenerado porque no hemos descansado efectos prácticos y la comandante está ahí arriba diréis como vamos ahí arriba no pasa nada podemos subir por aquí que es por donde venimos la primera vez vale ahora veis que tenemos unas armas un poquito mell y una ropa que es con la que veníamos no pasa nada porque eso va a cambiar hola Ellen si lo hemos arreglado red y te da el corazón del dragón no se lo he hecho él cree que es mi destino bueno mencionó al fundador de la base 13 sus notas pueden ser de utilidad un verde chiflado aceptaré toda la ayuda posible esto siempre está bien un red y un santo y os darán mejor equipamiento eso es lo que nos interesa mejora el equipamiento con Riggs en la armería estos son dos NPCs que tenemos según bajamos aquí a la izquierda este Riggs y McCabe es la otra que está ahí hola Riggs que tal chavalote me ayudaste este es el que nos ayudó se nota que aguanta lo que te echen todos me llaman Riggs tu espada que me ha hecho una pena no he podido hacer mucho por ella nos ha dado hierro y chatarra que eso está muy bien vale Riggs te puede mejorar las armas y la armadura con materiales encontrados en el mundo obtenidos al matar enemigos mejora tus armas y tu armadura es esencial para enfrentarte a los enemigos más duros del juego de momento no bueno si tenemos que mejorar algo vale pues vamos a mejorar la escopeta porque realmente el revólver nos va a durar 5 segundos así que vamos a mejorar la escopeta aunque sea un nivel que nos cuesta 4 es un poco coñazo pero bueno o el a ver el hacha vamos a si mejor el hacha vale mejorad primero el hacha porque la escopeta si tengo suerte nos la vamos a poder quitar de en medio enseguida y lo que es la pistola también pero el hacha vamos a aguantar con ella así que bueno hemos mejorado el hacha y llévate esto esa es la ropa del ex seguidor de la secta perfecto eso es lo que quería nos va a dar el set del ex seguidor de la secta muy bien cualquier cosa ahí fuera eso es fantástico este es de los mejores sets al principio del juego porque tiene habilidades especiales trapo de ex seguidor de la secta sombrero y pantalones tienes munición de sobra así que menos perfecto vea el gran no te enrolles ya es más de trabajar que de hablar perfecto porque mirad la habilidad que tiene pacto sangriento aumenta la duración del modificador de arma y se regenera energía de modificador durante el tiempo esto está rotísimo sobre todo está muy roto porque nos da mucha más duración si tenemos las 3 piezas las armaduras en este juego tienen efectos especiales si lleváis las 3 piezas si lleváis un par también pero bueno si lleváis las 3 vais a hacer un montón más de sinergias eso es lo que nos interesa pacto sangriento me parece el mejor perk para empezar en el juego porque te da más duración del modificador en este caso vamos a estar más tiempo curándonos y luego encima se regenera solo no tenemos que hacer daño para recargar el modificador que es como con el resto de armas hola macape esta tía es gilipollas es super borde pero bueno eres un animalillo extraviado que dijo fort que te equiparamos para la ciudad soltar buenas piezas a cambio de nada hasta llegar con algunos llevajos vale y todo eso para el incordio vale tío veamos que es lo que tenemos aquí y nos va a dar el modificador eso es nos va a dar el modificador espectacular que es el de aura del sanador los modificadores de armas se emplean para aumentar la potencia de tus armas vale lo hemos o los modificadores de armas se activan inmediatamente mientras otros se activan un modo de instalar alternativo vale que si perfecto donde nos vamos a equipar esto evidentemente en este punto está muy bien y ahora tenemos cargas del modificador que fijaros como se va regenerando la energía por si sola si os vais fijando hay un pequeño pulso blanquito lo vamos a tener en nuestra primera partida todo el rato sobre todo porque llevamos estas prendas mientras llevemos una el efecto de regeneración se va a aplicar cuantas más prendas llevemos más rápido va a ser pero con tal de llevar una vale muy bien ahora vamos a hablar con la comandante Ford porque ya nos van a dejar que vayamos un poquito a nuestro rollo este ha sido el tutorial no hemos tardado mucho la verdad pero hay que hacerlo esto es obligatorio sobre todo si empezáis la primera vez que es como vais a ser vosotros McCabe saben hacer su trabajo para seguir tu camino Ford me dio esta llave de años si no tenemos otra opción nos quedamos las opciones un terminal activaremos ese chisme vale perfecto llave de tatla eso ya veréis que es el lore de verdad está muy bien pero no quiero tocar nada de lore porque prefiero que lo descubráis por vosotros mismos consejo número 1 la base 13 tiene muchísimos secretos tenéis que investigar muy bien os voy a contar uno de ellos porque nos desbloquea una mejora muy potente para el personaje pero investigadla bien porque si os mola el lore de ciencia ficción os va a flipar usamos la llave de tatla aquí que es donde hay que usarla para desbloquear ese artefactito y ahora lo vamos a activar pulso una tecla para continuar iniciad tatla vale y ahora va a haber una animación que estos son los puntos de control del juego vale son las piedras del dragón como estáis viendo ahí se vuelve rojita y esto es muy tocho esto es muy muy importante tanto en el lore como en nuestras partidas ver una de estas significa que podemos guardar nuestro progreso volver a la base 13 o recargar munición había leído al respecto pero no la había visto funcionar pero no la había visto funcionar bueno pues que se le va a hacer hija este ojo rojo nuestra única punta el mundo exterior esta es tu oportunidad antes mencionaste al fundador antes que yo era mi abuelo llamaban el fundador de la base 13 el trajo a todos al base 13 cuando la raíz atacó por primera vez el origen de la raíz pasaba muchísimo tiempo fuera dejó alguna pista sobre la raíz sus notas y cualquier pista estarán allí tal vez fuera la última persona que sabe cómo llegar ahí es muy fuerte para ti vale perfecto no sé si me ha echado vale no es muy fuerte para ti te dice gracias tío eres el mejor vale perfecto esto es lo que me interesaba tutorial acabado vale esto es importantísimo acabad este tutorial y ahora el juego nos va a dejar un poco a nuestro rollo vale en primer lugar que vamos a hacer activar evidentemente el cristal rojo porque esto es parte de la misión principal así que vamos a darle vamos a regenerar energía del modificador nos vamos a recuperar más vida y sobre todo vamos a pillar muchos más materiales está disponible en modo supervivencia no me interesa vale en segundo lugar que vamos a hacer vamos a investigar muy bien todo esto porque aquí vamos a conseguir muchos materiales fijaros fijaros ahora lo podemos saquear mucho más rápido con el hacha es muchísimo más rápido que a puñetazos y oye ya hemos pillado bastante chatarra diréis Henry esto es totalmente necesario no no es necesario en absoluto pero creedme que me lo vais a agradecer cuando queráis mejorar las primeras armas vale que va a hacer va a haceros falta ahora sí que sí esto va a ser un poco raro yo sé que va a ser un poquito extraño vamos a activar el cristal una vez activamos el cristal le damos a viajar vale guarida del fundador y le vamos a dar a viajar vale perfecto vamos a ir a una ubicación que está en la tierra nosotros también estamos en la tierra pero esto es una ubicación distinta ¿por qué? porque esta es la ubicación que usaba el fundador Ford para investigar el origen de la raíz y sobre todo como como cortarla fumigarla de raíz obvio era un chiste fácil lo siento y me arrepiento mucho de haber hecho esta broma pero no fuera de coñas deberíamos darle mucha caña sobre todo porque ahora vamos a conseguir un arma muy buena para el early game que es una pistolita muy guay investiga el escondito del fundador aquí hay dos o tres cosas que investigar en primer lugar tenemos que echarle un ojo muy fuerte a este cadáver que hay colgado aquí eso es súper fundamental realmente no pero me hace mucha gracia decirlo vale ahí hay unas notas que nos dicen tú eres la única persona puedo derrotar a la raíz vale no me interesa me interesa coger esto tónico impermeable que esto nos hace ser más resistentes al daño de podredumbre si no me falla la memoria si la tarjeta de la base 13 esto es un ítem fundamental que vamos a usar ahora mismito además de hecho está en objetivos de misión ahí está y podemos investigar un poquito lo que es la base como tal por ahí salimos al mundo si queréis averiguar donde está el objetivo principal es esta notita de aquí pero que vamos a hacer fijaros que en este armario parece que hay algo que sí que lo hay así que lo rompemos avanzamos por aquí debajo y subimos estas escaleras y aquí que hay pues dos piezas fundamentales en primer lugar materiales de mejora de hierro y una armadura nuevecita así que abrigo de viajero y pantalones de viajero y luego aquí más lore vale yo lo enseño pero bueno más lore y los pantalones de viajero pues vamos a hacerlo primero los pantalones de viajero nos van a venir muy bien porque al esprintar durante un segundo esquivar o deslizarte añadimos una acumulación de inercia vale las acumulaciones de inercia aumentan el daño cuerpo a cuerpo y a distancia máximo de 5 dura 10 segundos y acelera la regeneración de resistencia en 15 por segundo con equiparnos uno se nos activa fijaros que yo ahora si corro tengo atrás debajo de la barra de resistencia un marcador en el cual yo voy a ir subiéndome el daño a lo bruto si queréis también si esprintáis y sobre todo si corréis o os deslizáis se va aumentando eso va a hacer que hagamos muchísimo más daño vale y oye es una pieza de armadura que de gratis la vamos a tener y creedme correr y esprintar y sobre todo esquivar lo vamos a hacer muy a menudo una vez tenemos esa tarjeta vamos a bajar podéis hacer esto hay bastante margen para el daño por caída tampoco os flipéis que os vais a hacer mierda contra el suelo pero hay bastante margen volvemos a la base 13 si lo he dicho descansa en los puntos de control permite recuperar munición y corazones del dragón vale lo que hace es que se regeneran todos los enemigos muy mecánicas souls de toda la vida pero bueno yo lo digo yo lo dejo claro por si acaso llevamos media horita estaba viendo lo que llevábamos de gameplay porque recordad que el límite de captura en una playstation 5 son de una horita tampoco vamos a tardar mucho más quiero que este episodio quede más o menos encaminado a lo que quiero conseguir que es siempre este es mi primer trayecto que hago a ver yo ya me salto el tutorial pero bueno quería grabarlo enterito muy bien y ahora investigar el escotete del fundador no exactamente vamos a venir por aquí a la parte de la base 13 donde nos interesa venir que es estas especies de controles fijaros control reactor base 13 e investigar muy bien nosotros vamos a bajar este es el primer nivel el del reactor no nos interesa así que de momento vamos a pasar y vamos al segundo nivel porque vamos al segundo nivel podríamos ir al tercero pero en el segundo nivel hay una puerta que aquí podremos abrir con esta tarjetita tan bonita que hay aquí muy bien y porque nos interesa esta puerta vamos a abrir esta aquí vamos a investigar pero no mucho en primer lugar este es un punto de habilidad de gratis que podéis conseguir bueno ahí hay lore tomo de conocimiento es un puntito de habilidad mi recomendación es que os lo vayáis distribuyendo como os voy a indicar y luego en esta si no me falla la memoria no es aquí no es aquí perdonadme en esta puerta en la del final si no me fallan los cálculos si escuchamos ¡eh! aquí hay un fusionar luego vendremos a por esto no lo que quería decir es si venimos aquí y escuchamos esta grabación vale perdonadme vamos a obtener un punto muy importante conocimiento ancestral ¿por qué? recibe un punto de personaje el conocimiento ancestral nos aumenta la experiencia que ganamos ¿vale? esto es fundamental subírselo así que cuanto más subamos conocimiento ancestral más rápido vamos a subir de nivel como yo tengo el ex seguidor de la secta conseguimos generación de modificador de energía lo tengo a nivel 5 y hay que aumentarnos la vida como si se fuera a acabar el mundo ¿vale? conocimiento ancestral y vigor van a ser las dos cosas que más mejore y mi recomendación es que vayáis subiendo conocimiento ancestral y vigor a la vez ¿vale? un punto aquí un punto aquí y el aguante subidlo hasta el 5 e igualarlo muy bien ahora sí que sí lo que veníamos a buscar este fusionar que en español está súper mal traducido y es un fusible de toda la vida os voy a enseñar qué es y ahora os voy a enseñar dónde usarlo nos resulta sorprendente que haya fusibles de sobra en la base 3 del suministro eléctrico siempre experimenta subidas de tensión y se sobrecargan los paneles muy bien podríamos ir para allá pero todavía no así que diréis Henry ¿por qué no vamos a ir para allá? porque nos vamos a encontrar con una puerta cerrada que no vamos a poder abrir ahora os enseño cómo abrirla vamos a bajar al nivel 3 este sí que sí ahora ya que tenemos el fusible este es muy importante si venís sin el fusible pues hombre podéis venir pero no vais a hacer nada la verdad ¿por qué? aquí veis que encaja un fusible y si no tuviéramos el fusible esta puerta no tiene electricidad así que vamos a hacer un pequeño bypass que esto está muy bien decirlo vamos a encajar el fusible ahora le vamos a dar energía para abrir la puerta ¿vale? os voy a enseñar cómo hacerlo yo os voy a enseñar dónde tenemos que ir utilizamos la tarjetita de la base 13 abrimos la puerta esto es importantísimo este paso no se os olvide abrir la puerta parece una tontería pero es fundamental y ahora veis que aquí hay una zona totalmente nueva esto es una zona de la base 13 súper súper escondida por aquí hay bastante lore de hecho por allí hay que hacer cositas y aquí veis que hay una especie de pasillo pero nos va a hacer mierda el ventilador tenemos que entrar por ahí con lo cual la forma de apagarlo es muy sencilla venimos aquí atrás y apagamos la electricidad la puerta va a seguir abierta pero nosotros podemos atravesar el ventilador esto es un poquito ortopédico pero una vez le pilláis el truco lo vais a hacer siempre creedme que merece muchísimo la pena y aquí vamos a conseguir materiales muy importantes en primer lugar una caja de munición nos va a dar mucha munición vendaval esto nos va a aumentar si no me falla la memoria el daño y la cadencia ¿no? la cadencia de tiro y la velocidad de recarga bueno se me viene de poco y lo que venimos a buscar llave maestra de la base 13 super importante para abrir muchas puertas sobre todo una que nos interesa mucho ¿vale? ahora como habéis visto ahí detrás hay un libro de tomo de conocimiento mis recomendaciones que dejéis esta luz siempre encendida ahora ya que hemos pasado ahí no hay ningún problema volvéis encendéis la luz y como llevamos el equipo del viajero la estamina se nos regenera muy rápido para conseguir ese tomo de conocimiento tenemos que venir a esta parte ¿no? hay muchos materiales tenemos que venir por aquí pasar por aquí detrás y aquí está aquí lo tenemos otro tomo de conocimiento pues venga nos lo equipamos dos puntitos de habilidad que hemos conseguido de gratis nos vamos a subir un poquito a la vida porque damos un poquitín de pena aquí no vais a poder interactuar con nada o sea ya os lo digo yo podéis investigarlo hay mucho lore de verdad que este juego el lore es bestial pero yo no voy a contar nada como ya he dicho no había nada en esta sala así que cabrones sangre hierba una curación muy buenas las sangre hierbas si no tenéis el corazón del dragón o en mi caso como tenemos ahora mismo el ex seguidor de la secta la curación pues de momento la sangre hierba os puede funcionar de modo de curación muy rápida ¿vale? aquí ya hemos terminado ya hemos conseguido lo que necesitábamos y ahora vamos a subir al nivel 2 y conseguir lo que abre la llave maestra de la base 13 subimos sin ningún problemita tiki 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 vamos subiendo y ya estamos en el nivel 2 ¿vale? ahora si venimos por aquí y vamos a recorrer toda la sala todo el pasillo este de la derecha que ahora mismo está este no este no este no y por aquí ¿por qué? por aquí hay también muchos materiales recoged todos los tónicos impermeables os van a venir muy bien la sangre hierba es igual porque los enemigos de la raíz te dan podredumbre de la raíz que te quita mucha estamina y sobre todo te hace cojón y medio de daño ¿vale? por aquí no hay nada hay mogollón de lore en ese ordenador o sea os vais a ir enterando un poquito de la historia es fragmentada pero a mí me gusta la verdad más lore mucho más lore en ese ordenador esto es muy importante aunque no lo parezca y ahí también hay cojón y medio de lore ¿vale? vamos por esta puertecita giramos hacemos un pequeño quiebro así súper guapo y en esta puerta de aquí arriba si no tuviéramos la llave maestra de la base 13 la podemos pegar todos los cabezazos que queréis pero no vamos a poder abrir pero como tenemos la llave ¡plen! abrimos y ahora sí que sí ¡tachán! aquí hay un arma muy buena además de algo de lore metralleta un arma cojonuda la primera arma automática que vais a obtener en el juego ¿vale? le vamos a quitar el modificador al revolver y se lo vamos a equipar a la metralleta ¿por qué? la metralleta es muy buena porque tiene primero 40 balas hace mucho daño recarga muy rápido y va a ser nuestra arma básica durante mucho tiempo salvo que me toque una combinación especial de niveles en el primer mundo que es el que vamos ahora la metralleta la voy a llevar casi 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 hasta el final del juego porque es un arma muy versátil y hace muchísimo daño una vez hemos obtenido la metralleta que he tardado muy poco realmente he tardado un poquito más porque quería explicaros todos los pasos exactamente de forma correcta vamos a ir a la parte de arriba totalmente y hablar con McCabe o con Riggs creo que es con McCabe importante romper todo esto vale no sé si nos va a dar con lo que tenemos no sé si nos va a dar vaya este es malón perfecto la verdad es que trata de correr y pida lo que pueda vale en fin corre en malos tiempos si vale hasta la vista perfecto vale me he equivocado no quería darle muy bien ahora vamos a hablar lo dicho con Riggs o con McCabe para intentar comprar la escopeta buena porque esta está muy bien esta escopeta doble cañón hace mucho daño pero la escopeta tocha creedme que se nota un montón creo que es con este me gustaría ver lo que tienes a ver comprar objetos muy bien los mercaderes compra y vende en chatarra a cambio de objetos 600 y yo tengo ¿cuánto tengo? 475 me falta muy poquito la verdad no tengo para conseguir la escopeta con lo cual debería vender algo debería vendérselo algo sinceramente y no debería de haber ningún problema y luego con McCabe no me va a vender nada porque no tengo ningún material de jefe tengo el de Calentón que este es el que tenéis que comprar sí o sí pero de momento nada más y yo creo que para un primer episodio ha estado muy bien van a ser más o menos de una horilla mínimo o sea como mucho van a ser de una hora porque tampoco puedo grabar más mi intención es hacerlos grabados no en directo porque así puedo controlar un poquito más lo que pasa y aparte vosotros es un poco más cómodo de verlo que un directo de 800 horas ¿vale? entonces creo que vamos a dejarlo por aquí como digo ha quedado yo creo que ha quedado un primer episodio muy guay os he enseñado el mejor arquetipo de personaje para empezar la mejor armadura que es la que llevamos ahora un arma automática que esto creedme si no habéis jugado nunca a remnant me lo vais a agradecer un montón el revólver de repetición está muy bien pero esto así estas 40 balas os van a dar la vida con la cantidad de enemigos que se os aproximan en el primer mundo y estamos muy cerca de conseguir los materiales que yo quiero 475 y me faltan 600 para la escopeta no son muchos y luego habría que conseguir 1500 para el calentón y llevarlo ya en la escopeta y con el calentón en la escopeta del chatarrero y luego con el curar ya os podéis pasar el primer mundo con toda la calma del mundo así que lo he dicho gente espero que os haya gustado espero que os sirva de ayuda esta guía la verdad que me hace mucha ilusión grabar remnant remnant front de asis que así digo remnant 2 me hace mucha ilusión grabar remnant front de asis porque es un juegazo y ahora creo que le van a dar una oportunidad muy fuerte en el game pass así que lo he dicho chicos espero que os haya gustado mucho que disfrutéis sobre todo de las guías que os sirvan de utilidad y si ha sido así agradecería que le dierais un muy buen like que apoyéis el vídeo todo lo que queráis si queréis dejar algún consejo comentario sugerencia ya sabéis que siempre son bien recibidas mientras estén puestas con educación tampoco es plan de ir cagándose en la puta madre lo que parió a todo lo que pasa pero bueno ya sabéis que yo nunca he tenido problema con eso lo he dicho muchísimas gracias un saludo y nos vemos en el siguiente videito hasta luego